Vea esa imagen, mis queridos amigos. Esta es la imagen del gobierno que hoy tiene el país. Un gobierno militarizado. Esta es la imagen que representa bien lo que está pasando hoy en nuestro territorio nacional. Un gobierno que ha tenido que ceder, entregarse en cuerpo y alma, casi casi que desnudarse. Estoy chequeando que no caiga en las conexiones porque me voy a electrocutar aquí en vivo y en directo. Sí, porque está chorreando. Están las conexiones de Pibio Liga así. ¡Apágalo, apágalo! Pero esta es la imagen, mis queridos amigos. Esta es la imagen del gobierno que tenemos. Un gobierno militarizado. Un gobierno que ha cedido, que se ha entregado, que se ha... Porque es lo único que lo sostiene. ¿Ok? Y de esta situación, dos cosas importantes que han ocurrido el día de hoy. El presidente de la República. Escuchen esto. El presidente de la República. ¿En dónde está? Aquí está. El presidente Lazo afirma que la solución para el crimen, según el criterio de él, según lo que cree, es la participación de las Fuerzas Armadas. Este es un debate muy interesante. A propósito de eso, vayan a ver las entrevistas de la mañana. Pedro Donoso acotaba algo súper interesante acerca de la consulta popular. Esta pregunta, por supuesto, no va a la consulta. Esto está en enmiendas, esto se va a ventilar en la Asamblea Nacional, la participación de las Fuerzas Armadas. Si usted me pregunta a mí, Nelson, ¿te gustaría que las Fuerzas Armadas ayuden a la policía en la lucha contra el crimen organizado? Oiga, la pregunta es lógica. Perdón, la respuesta es lógica. Va a ser que sí. Yo creo que en este punto nadie se va a poner en contra. O sea, ya si algún asambleísta, algún bloque se pone en contra por el solo hecho de que le cae mal a Guillermo Lazo, ya estaríamos bastante mal y de recontra que desubicados. Que el presidente Lazo no tenga liderazgo, eso no está en discusión. Pero si usted me pregunta que se puede hacer algún tipo de gestión desde la Asamblea Nacional para que las Fuerzas Armadas puedan ayudar a combatir el crimen, por supuesto, pues. Bienvenido. Debería ser así, no solamente con los estados de excepción, sino debería ser así. No creo que exista algún asambleísta que se oponga, por más, a menos que me digan, se lo preguntaría a Mauro, de temas legales que se vuelve tortuoso. Pero ahí es donde deberían intervenir las autoridades agarradas de la mano, tanto a Asamblea, al Ejecutivo, Judicial, para sacar adelante, si es que esto tiene que ver con algún tipo de reglamento mucho más fuerte. Pero por supuesto que sí. ¿Qué hacen las Fuerzas Armadas? Ay, que según la Constitución, para defendernos de la guerra, de la guerra externa, de la guerra entre países. Pero no estamos en guerra con ningún país. Mientras no estemos en guerra, la guerra interna nos está matando. La guerra contra la delincuencia, contra los narcotraficantes, nos está matando. Entonces, vea, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Ojo, esto no va en consulta popular. Escuchen esto. El presidente Guillermo Lazo acudió el día de hoy a la Asamblea Nacional para entregar su propuesta de reforma constitucional para ampliar la capacidad de acción de las Fuerzas Armadas. Perdón. La iniciativa ya recibió el visto bueno de la Corte Constitucional para que se tramite por esa vía. Perfecto. El discurso de Lazo se centró en hacer un llamado a los asambleístas para que aprueben su propuesta de reforma. El mandatario aseguró en más de una ocasión que la Asamblea debe escuchar a los ecuatorianos. La asamblea puede ofrecer, dice Guillermo Lazo, una solución permanente y duradera en el combate contra las drogas. Llegamos con la esperanza de que esta asamblea tenga la oportunidad de reivindicarse con el pueblo. Bueno, tampoco hable así porque parecería ser que usted está haciendo todo bien y no está haciendo las cosas bien. Por algo estamos padeciendo, ¿no? Lo digo porque habla como si la asamblea fuera la responsable de todo. No, usted también. Usted es el presidente. Usted es mucho más todavía. Pero estas pugnas, la verdad que le hacen bastante mal al país. Pero sí vale la pena recordarle al presidente que no debería hablar de esa manera porque la responsabilidad es compartida. La asamblea, que hoy mismo ya le vamos a dar las reacciones. El presidente también pidió un minuto de silencio por los miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas caídos. Con estas reformas a la Constitución, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán colaborar continuamente en la lucha contra el crimen sin necesidad de declarar estados de emergencia. Para el trámite de la reforma constitucional, la asamblea deberá crear una comisión ocasional que se encargue de elaborar los informes para primer y segundo debate. Entre ambos debates deberá haber un tiempo entre máximo 90 días. Si la asamblea aprueba la reforma constitucional en segundo debate, esta deberá pasar a un referéndum, es decir, a una votación. Pero también existe la posibilidad de que la asamblea archive la propuesta de reforma. A ver, es un paso que hay que darlo, voy a decirlo así, es un paso que hay que darlo y que, insisto, no creería que exista una resistencia. Si usted me pregunta y si usted me dice, necesitamos a la fuerza militar para que nos apoye, por supuesto, o sea, ningún apoyo es malo. Aquí no creo que exista nada atrás, no creo que exista nada oculto. Es decir, aquí estamos hablando de una cooperación que por temas de constitución está trabada. Recuerden que por constitución las Fuerzas Armadas están por la seguridad externa del país, hablando de conflictos bélicos, etcétera, etcétera, etcétera. Este impedimento, esta letra, hace que no puedan estar en las calles a menos que se declare estado de excepción. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, ok, insisto, esto tendría que haberse hecho desde el principio, desde la primera masacre. Lo vamos a criticar, por supuesto, en su paso de tortuga, ¿verdad?, para tomar esta decisión. Pero si esto ayuda, porque no soluciona, esa sí es la parte mentirosa de la postura de los políticos, pero si esto ayuda, vaya, no nos vamos a poner a quejarnos ahora porque el señor Guillermo Lazo presenta una propuesta a decir, ¿y para qué si eso no sirve de nada? Oiga, oiga, mi querido Pivelincillo, por favor, o sea, ahí sí ya estamos, ya estamos nosotros actuando hasta de mala fe. O sea, no podemos ir por la vida actuando de mala fe. Creo yo y pienso que efectivamente los asambleístas van a dar el visto bueno, creería yo, es lo que se espera, es lo mínimo que se espera. Tenemos palabras sobre esta situación. Adelante, producción. Es momento de que esta asamblea nacional se defina. Están del lado de los ciudadanos o del lado de los criminales y de la violencia. Es momento de definiciones. Es momento de... Perdón, perdón. Pero ¿por qué van con esa actitud? Oiga, pero ¿por qué van con el afán de la pelea? Por favor, no encuentro... No sé si hoy está Mauro o mañana, se lo vamos a preguntar. Pero ante la lógica no encuentro oposición a que las Fuerzas Armadas nos colaboren. Pero ¿cómo puede ir usted, presidente, a decir a la asamblea, o están con la delincuencia, o están con... Por favor, presidente. La gente no es boba. Haga la propuesta. Entregue la propuesta. Y por supuesto que la gente se dará cuenta si la asamblea nacional se va a oponer por puro capricho o porque le cae mal. La propuesta no creo que sea mala. Me parece que así deberían ser muchas cosas. Rápidas. Rápidas. Pero, ojo, que si la asamblea se pone terca, oiga, esto no camina para nada. Pero, ¿qué pésima actitud para empezar, presidente? Definiciones de ponerse del lado de los ecuatorianos, del lado de la familia. ¿Sabe lo que le va a decir la asamblea? ¿Y usted cuándo se pone del lado de los ecuatorianos? ¿Por qué buscan la mal... ¡Eh! Pugna política. ¿Por qué buscan la pugna? ¿Por qué la pugna? ¿Por qué? Sí sabe lo que va a pasar con esto, ¿no? Va a haber reacciones de la asamblea. Ecuatoriana, de todos los ciudadanos decentes, que esperan soluciones. O yo me pregunto, ¿de qué lado están ustedes? Dios mío, lindo. ¿De qué lado está la asamblea nacional? Dios mío, lindo. ¿Qué, qué pende... No lo puedo creer, no lo puedo creer. Ni siquiera, ni siquiera en los momentos en donde realmente creo que todos van a estar del lado de la propuesta, se pone serio este señor. Dios mío, lindo. Vamos con reacciones porque tenemos, pero hasta aquí con esto. Por ahora. Por ahora, dije. Por ahora. Se acabó. ¡El título!